y tienes que marcarte un plan de personal no sé en qué estado puedes estar, si estás con bienestar, si estás con medio bienestar o si puedes tener problemas de salud pero en el mayor de los casos todo esto es reversible hay gente que ya llega tarde y tiene muchos problemas serios, con una diálisis fallo renal cánceres que ya están muy avanzados otras enfermedades tremendas y horribles que es más complicado ya darle la vuelta a la tortilla pero tú, sobre todo la gente joven gente joven, ¿para qué me voy a... no somos conscientes cuando tenemos 20 años 25 añitos nos metemos combustibles de todo tipo bebidas energizantes que te destrozan el sistema nervioso el hígado, los riñones y no somos conscientes cuando empiezas a tener 30 añitos 30 y pico añitos el organismo aguanta pero llega un momento que estos procesos pasan factura empiezan a tener problemas de hígado de diabetes del sistema nervioso de huesos de corazón de intestinos y de estómago y estos problemas pues antes o después salen cuanto ni más cuando ya tienes tu edad a partir de los 40 que ya eres una persona que en teoría tienes más conocimiento eres consciente sigues dándole a... a la mesa puesta y repetimos no puede ser tú no puedes estar cada hora o cada hora y media comiendo y tomando porquerías bollerías y refrescos un día lo puedes hacer no pasa nada un día te quieres pegar un festival de bollerías de dulces de carbohidratos refinados pero... un día hay una fórmula que no falla si tú te cuidas 6 días y uno te desmadras pues es un buen plan personal tienes que hacer tu tu deporte porque hay mucha gente que si yo salgo a andar y luego por otro lado se destroza si tú tienes un buen hábito pero tienes 10 malos ¿quién gana el partido? los 10 hábitos malos da igual que tengas uno bueno entonces hay que darle a la cosa hay que invertirla tienes que tener más hábitos buenos que malos y ello es un gran día para empezar empiece a hacer ayuno intermitente 10 horitas 12 horitas dos días a la semana una buena forma de desengancharte de de los carbohidratos refinados y los azúcares es meter en tu alimentación mucha carne de pollo y huevos da igual que sean huevos cocidos fritos en tortilla francesa da igual esto es lo que te puede ayudar mucho a desengancharte de los azúcares porque aunque no lo creas si estás enganchado o enganchada porque yo lo he estado yo he llegado a comerme 6 empanadillas 4 bollicaos 6 donuts una pizza y media familiar fritos los que habían incluso más docenas de croquetas caramares a la romana fritos san jacobos etc etc entonces todo esto pues te trae pasar a la gran lista de gente que está en las colas de los médicos de cabecera intentando que te den una solución cuando estos profesionales no han estudiado soluciones han estudiado pues parcheos con los medicamentos ya sabemos que los médicos de cabecera que son importantísimos todos los médicos yo no me meto con el campo médico salvan muchas vidas los medicamentos también cuando se toman esporádicamente los que se tienen que tomar pero si tú vas a un especialista o un profesional que estudia las enfermedades y cómo calmarlas con productos químicos que es el síntoma cuando el problema viene creado de tus hábitos alimentarios y personales que no los tienes bien correctamente te van a mandar de un médico a otro te se va a quedar a la cara de bobo porque cada vez vas a estar tomando más productos químicos medicamentos sin tener ningún resultado serio óptimo de verdad entonces tienes que tener un plan personal tú tienes que irte cuatro veces a la semana a correr coger la bici nadar o andar o bailar y hacer tu gasto energético para soltar estrés tener controlado el sistema simpático que por ahí vienen en la puerta casi todas las enfermedades y tienes que mantener ese hábito esa costumbre tienes que ser serio contigo mismo y y realizarlo si tú tienes que estar 12 horas dos veces a la semana yo personalmente lo hago casi todos los días yo estoy 16 horas en ayuno todos los días he bajado 14 kilos y lo que ocurre con el ayudo intermitente al no meter combustible como estamos diciendo porque es que tu organismo tiene que coger las grasas el hígado y convertirlo en energía y esto de pedir calorías para bajar peso es una gran equivocación los nutricionistas por desgracia que estudian su carrera están desactualizados quitando los nutricionistas del siglo XXI que ya van por otro camino van por la cetosis van por la por la autofagia van por el camino de la glucogénesis y no te miden tus dietas de bajar peso por ejemplo y de estilos personales estilos de vida por calorías te lo miden por alimentos por nutrientes y trabajan sobre todo el ayuno intermitente cuántos habréis sido o cuántos van a un nutricionista pensando que les va a ayudar más que un médico de cabecera con medicamentos se acerca más a ayudarte y no tienes resultados no tienes no tienes resultado porque desgracia todavía los nutricionistas están en pañales en las formas de nutrirse porque seguían por la pirámide nutricional la que sacaron en la década de los 70 1970 y ahí esto está hecho para que comas comas y comas y te enganches a los carbohidratos refinados que no es otra cosa que luego se convierte en glucosa o azúcar es un enganche entonces al comer carbohidratos refinados en una dieta que no quiere decir que te pongas un tanto por cien pequeñito lo que haces es que vuelvas a tener hambre y vuelves a tener hambre y por eso fracasan las dietas cuanto animas si dejas de comer porque el ayuno intermitente no quiere decir que dejes de comer dejas de comer en unas determinadas horas para que tu organismo trabaje las grasas convirtiéndolas en energía se depure y que la la grasa al hígado la convierta en glucosa al no tener carbohidratos refinados ni ningún otro alimento en ese ayuno intermitente pero luego tú comes en esas ocho horas restantes de la comida que tienes que comer comer lo que tú quieras entonces es una forma sanadora no solo de controlar el peso sino de tener un buen estado de salud que es lo que no quieren nuestras amiguitas industrias farmacéuticas ¿eh? somos como animales de granja engordándonos por un lado la industria alimentaria y por otro lado parcheándonos la industria farmacéutica somos como animales de granja que facturan con nosotros que facturan con nosotros Gracias.